hola sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo amigos el día de hoy vamos a jugar en la tragamonedas amigos fruit key perdón fruit cocktail vamos a darle con todo vamos a jugar 600 pesos ojalá que nos salga bien este pedidos veces seguidas en esta máquina pero como andamos con racha buena la verdad es que espero que nos salga así que saludos a jesús cuervo alejandro saludos a ortiz su madre los saluditos saludos a salcedo dan y saludos a gl de noabuenas y saludos buenas noches saludos a gb templados aluminio vídeo saludos a saludos amigos saludos hermano el carrasco a samuel si para que no saludos para chancla carranza amigos saludos a ricardo mora ponle 50 cada uno dice guante el metal pito ahorita voy a poner este voy a cambiar este la tirada porque pues obviamente así como que no nos va a dar algo chido porque estamos bajando muy rápido no es saludos para luis de vásquez santos última que eran los 80 cerrados ojalá que nos salga algo bueno y nos cae una fresita no es dice roberto ramírez conoces la máquina del póker claro que sí pero tiene unos problemas por ahí en esa en esa máquina menos y por eso no pudimos anunciar a ver a qué horas dice martín alfeo desde el pasado de la ancha vamos a dar amigos tenemos 1200 duplicamos los 600 y empezamos a tener más que buena suerte son amigos una una más una más y vámonos o por tal vez dos dice no vas a jugar pinball el día de hoy no vamos a jugar vamos a jugar nomás en la frutina nos vamos a la fruta ya desde hace rato salud para les a ver cuál es que nos ve desde guatemala espero que ganes el día de hoy dice muchas gracias por la buena vibra hermano y vamos a empezar con la tirada mes el día de hoy se va a ir de esta manera más a lo máximo a la manzana al durazno y vamos a elegir un premio del otro lado que en esta ocasión va a ser la pera noventa y vamos a poner diez al frut cocktail que vendría siendo el barcito saludos arturo larios amigos juega en la pinball dice vamos a jugar el pinball hasta el día de mañana pero vamos a jugar en la este cómo se llama en la de seis pelotas vaya ya hay amigos vamos más que bien amigos saludos para brian carvajal saludos para ángel antonio valeriano cristóbal saludos para wilson valdez que nos ve desde república dominicana muchos saludos hermano saludos para leches a chefianos que nos ve desde wix por otra amigos saluditos dice de dónde es hoy del estado de hidalgo saludos para eduardo malve para el tío tragamone a suerte hoy y siempre muchas gracias hermano por las buenas palabras salud para llena roche salud para juan valerio vamos hijo de la asa nuestra vez empieza a darnos la contra los la máquina iniciamos muy bien pero empezó a ponerse difícil vamos 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 por eso se esté ay 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 por esos dos 500 a veces se puede y a darle nos hoy se comen caja me dice ay 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 yo digo que si nos vamos por los dos 500 el día de hoy ojalá que se arme chido y le hemos elegido a la pera en otras ocasiones ha caído varias veces pero el día de hoy pues no nos ha caído saludos para ese santiago dice que nos ve desde san luis potosí saludos para luis domínguez para omar dubón para ángel reyes saluditos amigos saludos para maiko cortez saludos para daniel soriano aguilar y no vuelve a caer en el cóctel justamente amigos saluditos a ceos darte reyes amigos dice saludos tragamone es un saludo para mi prima hombre esa ya me la habían aplicado saludos para marco de cepillos que se juega en la pinball y vas a ganar méxico no es tan posible eso saludos para mario vázquez buenos amigos a todos este ya bajamos de los mil pesotes alguien tiene una mejor apuesta porque esto se está poniendo feo empezamos bien y dice miren la máquina cuánto es en dólares y serían como como 70 tal vez dice no le echas a las buenas las le echas a las que no caen no pero la pelea la vez pasada nos cayó bastante simplemente el día de hoy no sé qué le pase vamos vamos yo confío en la pera no man saludos a erwin muñoz saluditos saludos a alexander hernández saludos a gente de ríos que lo ves de guatemala a moisés garcía morales saludos a los niños a los vale de la cosa nos vamos que si hay gaping va para estar emocionados en una hora 20 esto se tendría que bueno lo derecho con anticipación si es que vamos a jugar pinball pero creo que se va a a la mañana en la de seis pelotitas hermano vamos saludos a axel omar ruiz y se ando bien pedo y bien mariván saludos dice que fresa falta falta esta menos esta es la que debe de caer este pero no ha caído no sé si le debo de poner este a otros pero porque la verdad por mí están cayendo nos vamos a elegir a otro juegazo no es ya justamente va a poner a la sandía que se vaya estos dos y que se vaya estos dos a más y vamos a poner el fruit por 20 no hay que por por 10 vamos ojalá que nos alcance a ir bien y aquí hay mala suerte saludos para denis garcía mes ponle al limón durazno pera y fruit cocktail dice ay 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 saludos para martín dice thanks trabajo no somos carla que no nos ojalá que difícil nos va a ir ya empezamos sacar la última golpea y decir que vendemos que eso onto ir margen mika hay dos puentes y no nos fama ser amingo trabajo Saludos a Ari Guajardo que nos ve desde Monterrey, saludos a Luis Diego Sánchez, venga papá, ahí está papá, empezamos a recuperarnos, lo malo que necesitas, solo se puede poner como máximo por 30, si no si me la rijo por más, dice donde estás jugando, en algún local de médicos, soy del estado de Hidalgo amigos, México obviamente, vamos, a ver si quieren que pongamos este, como se llama, este, como se llama, otra jugada, pues por ahí comentenla amigos, vamos, a su mesa, última tirada amigos, y vámonos, vamos, 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 hombre, pues así como, vamos, 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 última, 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 y que valga ya que es, amigos, vamos, otra ya, 100 pesos amigos, vamos, antes me cae, y agarrada me cae, yo sé que me va a salvar el barcito, así que vamos a ponerlo por 10, vamos a poner, porque caiga la pera, vamos a poner, perdón, la manzana, vamos a dejarle así, saluditos para Jesús, al ser mes, bueno, bueno, ni modo, saludos para Eduardo Chávez, dice, limón, pera y manzana, suena chido, eh, vamos, 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 el melón, aquí no hay un melón, o sea, ay, sumecha, bueno amigos, nos iba a meter en un problema, si no había alcanzado a caer, dice, limón y la sandía, han caído un chingo, deja eso, les dejo la sandía, pero el limoncito todavía no me convence, vamos, saludos para Albert Abad, puro estrés, dice, yo tomando mi cafecito, saludos hermano, provecho hermano, vamos, saludos a Teófilo Hernández, bueno, que nos caiga un buen doble, que nos caiga el bonus, saludos a Carlos Alberto Salazar Salazar, valió que eso, saludos para Osmar Fleitas Fernández, que nos ve desde Paraguay amigos, vamos, dale que eso, buena me la regreso, dice, limón siempre, apapacha limón, vamos a seguir, el consejo, y vamos a poner por 20 al limón, lemón, vamos, 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 limón, durazno, manzana, pera y sandía, vemos, ah, Ah, su mecha Nos ganamos el bonus, amigos Nos ganamos el bonus de doblar Ah, su mecha Nos ganamos el bonus de doblar en vivo, amigos Para los que no sabían Existen bonos cuando doblan 5 veces seguidas Y ahí está 500, ¿no? Y ese ya no se puede doblar, no, no manches No, la rifamos, amigos Vamos, 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 vamos Su mecha, mes Mira, vamos así con la misma tirada Vamos a ponerle ahora limón por 20 Pero voy a elegir a otras Que también van a tener algo parecido, mes Vamos a ponerle por 15 Por 15 25 Uy, por 10, mes Ya que sale por 15 Este ya también por 15 A ver qué tal sale Vamos a poner el cóctel por 25, mes Ojalá que salga bien Saluditos para Martín Dice, ese cóctel que parece piña Dice, ya le echamos Es una piña Saludos a Andrés Gómez Gracias por las estrellitas, amigos Saludos para Wilson Alexander Maraday, amigos Saluditos Dice, para ganarse El bonus Dice, me alcanzó a pasar Saludos para Martín Arellano Dice, saludos Va a haber en vivo En la pinball No, el día de hoy No va a haber a más Saludos para Brandon Codines Dice, no, por qué tanta la apuesta Dice A ver si sale algo bueno No, dice No le pongas a todas Bajas crédito Es lo que estaba pensando Pero ya que Última Si no, me retiro de esta jugada Porque sí Siento que le estamos perdiendo bastante Mira No Vamos a ponerle de nuevo Vamos a ponerle así a nosotros Ojalá que no nos salga tan mal Saludos para Antonio Rodríguez Amigos, amigos Que nos ve desde Camargo Chihuahua Buenísima Se está rifando el limoncito Ahorita Por avaricioso te pasa Dice Ay, ay, ay Está pegando resia, amigos Este, esa cereza Buena Saludos a Aldo González, amigos Vamos, vamos, vamos Vuelta a las árabes Un poco malo Pero pues ni modo Mira Puro juego pequeño Me dio, amigos Mira Esto es una vil burla Mira Fíjense Una Dos Tres Cuatro Cinco Frutas pequeñas Faltó esta Para que me diera Todas Pero si es una lacra Me cae Caludos para Cone Cabrera, amigos Buena, no, buena Buena, pero no tanto Saludos para Salvador Mote Cuevas Para Vanesita Padilla Saludos para Sander Giovanni Que nos ve desde Guatemala Vámonos Saludos para Este, Jesúsito Martínez Saluditos Vámonos Saludos para Juan Jaramillo Dicen que no debes de echarla Todo así De hecho Ese es mi consejo Normalmente Pero esta vez Si me falló Vamos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos Vamos, ni modo Saludos a Mister Saludos a Salvador Mote Cuevas Para Jorge Valdilla Que nos está mirando Desde Perú Nada, amigos Saludos para Eduardo Chávez Amigos Limón, pera Y manzana Limón, pera Y manzana ¿Será cierto, amigos? Vamos a darle, amigos Limón Vamos a darle, amigos Vamos a darle 60 pesos Porque no nos está yendo Nada bien, amigos Vamos ¿De cuánto es? Este es de apesito, amigos Replicamos bien el doble Saludos a Miguel Ramírez Saludos a Abril Y Miguel Saluditos Buenas noches Saludos para Mauri Trejo Para Ángel Isaac Alvarez Buenas, papá Está saliendo buena La pirámide A ver Hay que seguir Subiendo las piernas A ver ¿Quién la dijo? Para ver Ay, ay, ay Ahora sí Ya no cayó Saludos para Ángel Isaac Alvarez Saludos para Alan Yair, amigos Pon frutas Del color amarillo Ahí se Bueno, ahorita están estas tres Ahorita checo otra, amigos Vamos ¿Cómo borra esta apuesta Para volver a apostar? Pues simplemente le das inicio Cuando le das inicio Así como pierdes Pues tienes la oportunidad De cambiarla Y poner Una diferente Empezó a pegar, amigos Ya iba bien Iba bien, amigos Vamos Saludos a Mari Rodríguez Saludos para Josh Chavez Saludos para Ese jefe Ercho Saludos para Carlos Ortiz Saludos para Jesucito Martínez Dice Mis celotes Carna Ya me acordaba Es Ey, cuántos celotes Eres, amigo Para saber Ay, ay, ay Que faltó el durazno Dice ¿Cómo hacerle Para ganar la máquina? La verdad es que No siempre gano, hermano 3, 60, 20 Vamos Saludos 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 García Vamos 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 Se viene el bonus Dice Antonio J Vamos a ver Si de veras Veamos Veamos Si de veras Es cierto Que se viene Los amarillos Dice No seas Güey Los amarillos Este Este y este De esos amarillos Hablan O incluyen Al Fruit Al Fruit Cocktail Amigos Vamos Saludos a Rami Rayado Dice Saludame Si no vas a perder Saluditos hermano Buenas noches Saludos a Rax Amareles A ver Díganme Cuáles son Los amarillos Saludos a Raimundo RH Gracias por las Estrellitas Hermano Me Lleva Bueno 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 Dice Los elotes que me den Son tres ¿A cuánto cuesta un elote? A ver Aquí donde Donde yo vivo Cuesta creo que Treinta Treinta y cinco La verdad Saludos Dice A José Sánchez Carrasco Y para Su hija Sofía Sánchez Y Natalia Sánchez Saluditos Y buenas noches Dice Durazno Pera Sandía Y manzana Los amarillos Durazno Pera Limón Y coctel Durazno Pera Limón Y coctel El Durazno No es amarillo El Durazno No es amarillo Saludos Dice Vamos a darle más Dice Manzana Sandía Y Durazno Vamos a poner Esa Vamos a ver Qué tal Sale Aquí son 60 barros En tiro Lo mismo Que hace rato Pero ya estamos Escribiendo el limón Que si nos tiró Bastantes paros No sé si Sía cayendo Ojalá que Hayamos tomado La decisión Correcta La verdad Que siento Que a este punto Ya me ciclé Un poco Si El Durazno Es amarillo Es que yo soy Daltónico No lo veo Amarillo En serio Vamos 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 Oye Dice Aldo Porque ya no juegas En la pinball De lotería Es muy Tánzano Puedo volver a jugar Pero la verdad Que ahí sí Perdí Mucho más De Lo que ganamos Vamos Saludos a Raimundo RH Saludos A Elizabeth Lara Con cuánto empezaste Empezamos con 600 el día de hoy Me voy a arriesgar Con la última Amigos Vámonos A la que salga bien A la que salga bien A la que salga bien Salderón A nosotros De Guadalmar No nos saludos Se me había pasado Janet Saluditos Buenas noches Se está perdiendo Amigos Dice Sandía Limón Y Durazo A su mecha Amigos Ay Güey No manches Pensé que ya Me lo había pelado Amigos La neta Amigos Suerte Amigos Suerte Saludos Para Josie No cosas Amigos Hasta En la suerte Hay niveles Amigos Saludos A Brandon Godine Que salvaje Y Y La chela Dice Todavía no alcanzo A ganar De hecho Bueno Si pero Poquito Todavía debo Unos elotes Que desde Cuando Jesús Se me han pasado Más mal Más mal Pero Me cae Dice Ángel Reyes Sandía Limón Y Durazno Sandía Limón Y Durazno Vamos a ponerla Pues Ya cae el barcito Creen que vuelva a caer Buenas 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 Vamos a darle Cinco vueltas Y veamos Si le verás Esta jugada Es chida No sabes Jugar Pero Tienes Una Pero Suerte Dice Hijo De Van Dos Y me aparecen En doble Y no le he podido pegar Vamos Vamos Van tres vueltas Y no me ha salido Todavía Buena 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 Vamos Se recuperó La cosa Saludos Anthony Johnson Dice Un saludo Para su hijo Cristian Gael Carranza Hernández Saluditos Para tu hijo Saluditos Para tu hijo Cristian Y vamos a Ale Todavía hay oportunidad Los amarillos Durazno Pera Limón Y Coctel Durazno Pera Limón Y Coctel Vamos A darle Pues Amos La La Pueza Anterior Nos hizo Perder Alrededor De Trescientos Pesos Vamos A Ale Vamos 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 Ya Se ha ciclado La cosa Con trabajo Llegué a los mil Y volví a perder Todo Vamos Vamos Buena 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 Saludos Para Juan Franga Saluditos Que nos Ves Desde Guate Saludos Saludos Para Luis TG Amigos 10 Vueltas Por 30 Solo El Bar En Esta Casi Hay Un 90 Por C De Probabilidad De Que Pierda Ay 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 Me Estaban Comentando Mucho Esta Tirada Y Se Está Perdiendo Ay 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 Dice Yo utilizo Mucho Sandía De Coctel Pera Limón Y Melocotón Última Tirada Y Valió Que Eso Esto Más Mira La única Que Nos Pachurramos Vamos A Poner Lo Que Ustedes Me Dijeron Excluyendo A La Manzana De Nuevo Ojalá Que No Salga Tan Mal Ay 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 Vamos Ay Ya Valió Queso No Pues Ni Modo Amigos Entonces Vamos A jugarle Última Vueltecita Vuelta No 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 Valió Queso No 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 Falta No No Te No 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Yo me hubiera ido con los mil, la neta, pues yo ahorita pensándolo ya bien. También, pues, el hubiera ya no existe. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Esto todavía no acaba, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ah, su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ojalá que se pueda aún, pero pues sí está difícil acocer. El limón es el primero que cae y pues no lo estamos tomando en cuenta más. ¡Buena, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Última tirada creo que hago con esta jugada. Bueno, otra más. Nos recuperó tantito. Quedamos en 50. ¡Buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Saludos para Susana Navarro, para Ángel Reyes, para Yasi. J. J. Gómez, ponle al limón, dice. Es que hasta ahorita me está funcionando, pero pues... Ahorita vemos, ahorita vemos. ¡Aguántenme! Vamos a poner al limón, pues. Así mero, ¿no? ¡Así mero! ¡A ver qué tal! Hace rato me dijeron que con juegos pequeños, hijo de las... Vamos a darle así. Saludos para Ricardo Martínez, para Ana Rivera. Vamos. ¡Vamos! 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 La prensa de su cara uno, con eso recupera, dice. ¡Ay, ay, ay! Que cayera premios chicos. Si caen premios grandes, pues valeu que eso. ¡Buena amigos! ¡Asume chame, es a gusto, se siente uno! ¿No es mentira? Vámonos Haz su mecha, deja de doblar No le atinas a mi Eso me pasa en todos los videos Ay, ay, ay Toca piano Saludos a Félix Cortés Que novedes de Guatemala A David Guerrero nos andas con todo No, pues no me he podido recuperar Ya hace rato, no sé A 500 ya no volvemos a subir Dice, haz 5 a todos Y te vas a recuperar Ya vamos a ver si es cierto Lo que quiero es recuperarme Vamos a ver si es cierto Que esa tirada tiene magia Vamos De modo, perdimos 30 Saludos a Hernández Ricardo Saludos hermano Si me ha pasado Decir a lo mejor tu salud Saludos Ricardo Saludos para osir La maldita no es Yo pienso que no es tan buena Subir la apuesta Después de que ganes Hijo de... Última tirada Y valió que esa No sé Ay wey, lo bueno Se cazó a caer un limón Vamos, vamos, vamos Todavía se puede arreglar la cosa No Eso me echa suerte De un perro Me está llenando La neta no es ¿Cómo le hago? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé cómo le hago Tienes pacto con algo Mundo Es nomás Ladra, ladra Dice A que lo vuelve a perder Dice Robo Banda Posiblemente O sea, está bien Pone nervioso Dice Félix Cortés Nomás Yo ya estaba Subando frío Pensé que yo iba a perder Saludos para Doble Asomar Saludos a Jesús Saludos a Yacy J. Gómez Y se puede ser La mano Voy a apostar todos Pero por 8 Ahora No voy a subir tanto Pero pues Algo sí Valió que eso Se fue por 9 Vámonos por 9 Como quiera Vamos Vamos Azu Tienes Se pasó de lanza, amigos, no más. Ay, 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 ay. Ay, 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 apélate. No, vamos por los 1500, qué onda. ¿A qué hora son? Confírmeme, porque no sé a qué hora son. Y, este, ya si van a cerrar, pues ya que cierre. Ya mejor le dejamos y le nos vamos con 800, tal vez. Ya retírate, dice. ¿Creen que sea buena idea retirarme ya? Sí, la mayoría está diciendo que ya nos retiremos. La verdad que creo que a lo mejor es lo más sensato. Vamos a jugar los 17, vamos a ponerle por 5. Híjole, amigos, era una vuelta. Estaba apachurrado, amigos. Eso es una chance. Era mi suerte, amigos. Era mi suerte. Y la mayoría dijo que me retire, amigos. Hora de decorarse, me quedo, amigos. Ay, 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 ay. Es hora de ir con las cariñosos, Mayimus. Ay, 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 ay. Por hacer casa que te retire, dice. A ver, qué tal si ya no se presenta la oportunidad. Ojalá que sí, pero... Ay, 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 a los 1500, dice. Quédate, mundo, no quieren que triunfe, dice. Ay, ay, ay. Parece perder por ambicioso, dice. Vamos. No, creo que sí me debí ir con los... Con los 800, aunque sea. Ahí tengo los 800 de nuevo Ah, pequeños, ni modo La ambición no es buena Dice Salvador Matillo Vamos, vamos, vamos Completamente cierto Y luego de 3, vale Ay, señores Vamos, vamos, vamos Ay, güey Vamos Empezó lo bueno, dice Fuga la oruga, dice Ay, güey, empezó a bajar Se nos va a infartar, dice Vuela Creo que ya se fue la sal porque dejé de doblar, eh Dice, dejen lo que gastes de nivel No, amigo Vamos, 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 vamos Que caiga el bonus, amigos El bonus Ya lo mencioné Y yo soy bueno diciendo cosas que van a caer Ojo, güey, de 15, papá, excelente De 1500 Vamos Buenísimo, amigos Hasta me da ganas de subirle más Pero la verdad que no Aquí es donde he obtenido la mayor ganancia posible Buenísima Ay, ay, ay Si se puede, si se puede Vámonos Corredito Una Ay, 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 ay Está cayendo Y cayendo Y cayendo Y cayendo Pareciera que no es la misma máquina La que estábamos jugando hace rato Vamos, 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 vamos 1300, 1300 Estamos a 180 de llegar a los 1500, eh A veces retrocede, a veces vuelve a subir Vamos Vamos Y a veces no lo sale, eh Dice Raxa Merenis Dice que íbamos por los 2000 No, amigo, me voy con los 1000 La verdad no le busco más Estuvo reinida La competición el día de hoy Y pues vámonos a nuestro Ganamos solo 400 varos Pero a no tener nada, no, no voy contento, no sé Así que vámonos Porque aquí espantan a nuestro Adiós, amigos Adiós, amigos O me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo Su mecha, siento la necesidad Va, la weet Oh, vamos Ja Su mecha Ves Ahora si amigos Nos vemos hasta un nuevo video No olviden dejar su like Compartir el video si les gusto bastante Nos vamos con un total De por 20 pesos Llegamos a los 1500 Nunca se limiten en esta vida Lo que va a pasar va a pasar Y lo que no tambien Asi que vamonos No no es cierto Yo quiero seguir jugando Vamos Ay wey Quedate no seas chillones Como ustedes no van a perder Que se vaya todo amigas Que se vaya todo amigas Que se vaya todo amigas No si le voy a bajar a 20 No si le voy a bajar a 20 Compete el meso Compete el mecho de las zonas Confine el mecho de las zonas Vamos 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Solvados amigos! La ambición no es buena, Jesúsito Martín dice 10.53, muchas gracias hermano, valió queso. Si, valió queso. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¡Susmito así, me arrepiento amigos! la leyenda no puede quedar aquí que triste es cuando ya no alcanza no 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 vamos no jiji yo no voy a jugarlo hasta 1100 o sea no mas hasta ahí se los juro como si el público pide mas y no ahhh su becha Aiiiiiii como me voy a ir Ahora si adiós Porque con este se acabó Se acabó el tiempo Nos vamos con una ganancia de 1300 Estos 600 son los que invertimos Y ahora si ya Vámonos 3 bonus Que en una máquina nunca me había caído Vámonos Adiós Ey En serio amigos No es mame No puedo finalizar la transmisión No puedo finalizar la transmisión No puedo finalizar la transmisión Como le hago La voy a bloquear Y voy a tratar de